Finaliza un nuevo encuentro. Este, como cada año, nos llevó a compartir la mejora continua, a vivirla. Este año quisimos volver a encontrarnos presencialmente, pero sin perder el alcance de la virtualidad, logrando realizar un evento híbrido. Durante cada jornada se vivió un clima distendido, de sinergia y enriquecimiento colaborativo. Cada intercambio fue único, especial. Siempre estoy pensando en qué poder mejorar. Cada persona que pasó por este vigésimo séptimo encuentro dejó su marca, su granito de arena. Zameco se vive, se respira, se siente. Iba a la deriva, no sabía el rumbo, no sabía qué le estaban pidiendo, pero confiaba en su líder. Gracias a todos por lograr un año más llevar la mejora continua a todos los lugares y sectores. ¿Una sola palabra? Impulso. Impulso para continuar. Desde los niveles iniciales de la educación hasta grandes organizaciones, todos hacemos mejora continuo. Sigamos sembrando y cosechando juntos. Me parece genial que todo el mundo se anime a sumarse a este tipo de eventos. Hay empresas que recién lo están implementando ahora y algunas con más años de experiencia. Sigamos siendo parte fundamental en este camino de reconocimiento. Gracias por hacer de este vigésimo séptimo encuentro de mejora continua una experiencia única.